Y claro, el reportero del programa le pregunta y le pregunta, ni siquiera nos mira, el mocoso malcriado este. Por el comunicado que pone Melisa responsabilizándote de la ruptura, ¿qué es lo que...? Es que lo... ¿Pensaste que eras tú el de Lampay? De repente la conciencia te ganó y hablaste con Melisa. Nada, no quiere hablar, se hace el sonriente. Y así, con la cámara que le enfoca así de frente, es un niñito, ¿no? Es un niñito. ¿Cuántos tiene? ¿26? No sé, tiene cara de 20. Es un niñito. ¿Qué va a ser papá este? Bueno, hay papás jóvenes, ¿no? Dios mío. En fin, ya, vayamos a lo nuestro. Pues bien, vayamos con Miami.